Tenemos esta hermosa panorámica del barrio Bertolleras Camargo de la Sultana, de parte de Brisas, parte de Pueblo Joven, parte del Cortijo, parte de Tierra Blanca. Hoy sábado 5 de febrero de 2022, si lo vete en YouTube, si lo decíste en YouTube, con esta hermosa panorámica de 23 grados centígrados, sábado que pinta como caliente, el sol comienza a salir a estas horas de la mañana. Bueno, ya llega Mario a sacar las vacas, hoy sábado 5 de febrero de 2022, ahí está la mona echada, acostada la mona Silo de TV en YouTube, Silo de TV en YouTube, este sábado 5 de febrero de 2022, con el Mario sacando las vacas, las vacas de Silo de y los águiluchos también en un lado. Este es Silo de TV en YouTube, la limpieza de la quebrada de Guarrus, aquí en el canque es el mejor, hoy sábado 5 de febrero de 2022. Silo de TV, Silo de TV, la bebé de Ciudad de la Comuna 20, Telebeli, Comité Ambiental, en este mantenimiento, esta quebrada de Guarrus, lo vamos a retirar porque huele a fétido, huele a río. Chao, chao, y haremos un video para todos ustedes. Silo de TV en YouTube, Silo de TV en YouTube, en esta ruta para la memoria, por si lo ve. Hoy sábado, 5 de febrero de 2022, ya montando en el cable, después de una extensa caminata de 4 horas y media, con estudiantes de la Universidad del Valle. Hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, con la bandera en el biennóstico de Siloé, ondeando con este viento. Ha llovido en la tarde, aunque no muy fuerte. De todas maneras, hoy sábado 5 de febrero, tenemos esta hermosa panorámica de la Comuna 20, más conocida como Siloé. La estrella sin iluminación, llevamos 3 meses del año anterior y 36 días sin iluminación. Cuidémonos mucho, se va a tapabocas, este es Siloé y Siloé en el Facebook.